Akira Toriyama. Quiero expresarte mi más profundo agradecimiento por todo lo que has hecho. Gracias a ti, descubrí Dragon Ball, mi anime favorito, y a través de él, me introduje en el maravilloso mundo del anime. Akira Toriyama. Quiero expresarte mi más profundo agradecimiento por todo lo que has hecho. Gracias a ti, descubrí Dragon Ball, mi anime favorito, y a través de él, me introduje en el maravilloso mundo del anime. Tus personajes y tus historias han sido una fuente de alegría, inspiración y consuelo para mí. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!